La cabrona, me duermo casi cuando sale el sol Por las noches avergazo avientándome la misión Tengo mi cuadro pa' mandarlos pa' que se avienten el jale Pero como soy de huevos, yo también salgo a adorarle Me gusta divertirme, ¿para qué te echo mentiras? Yo tengo coreo a la migra, me gusta la adrenalina Yo conozco el terreno, de mi cuadro soy el bueno Si me apoyas, saco madre, si no, quítense a laverlo Hoy en México somos miles que portamos paño azul Perros que muerden y que ya no te sueltan como un piculo O forro fue brilloso, famoso por faltoso Me he visto bien fachoso desde que estábamos con un chale Gente dice que somos anormales Solo por consumir sustancias ilegales Por cortar armas letales En la clica somos leales Somos el mal de los males Unos pinches animales Tu amota, besa de la Hydro que me aloca Tiro con el flaco, el vato siempre trae su coro Pregunten quién es el muerto, solo sigan la carroza El conecte de la república, soy el flaco Mendoza Rodita me protege, aquí en mi izquierda va de gacha Y en mi brazo derecho un viaje de puras calacas Perdóname señor, yo soy malo De vez en cuando será que vengo del sur No sé, me quita lo malandro Es el dabo con secañerian en el mix Los años pasan pero seguimos sacando hits Sonidos nexa con algo de rap sonando en los beats Buenas noches tengan todos con ustedes en round 6 Muchacho, a mí me sobre estilacho Jalapeño pa'l nacho Si me tiras la estás cagando gacho Toca aplastarte como si fueras un cucaracho Saludos para todos mis nexas allá en el gabacho Pa' todas las morritas y las que ya son adultas Los police me paran y ya no me ponen la multa Dos veces envidiosos que a diario me sacan la pumpa Si la gente no te quiere wey yo no tengo la culpa Y esos mis hijos son todo lo que yo amo A quien mi mente los traigo son el puchis y el nano Ando bien pilas por ellos, nunca me caigo Yo voy a seguir ganando, soy bueno en el contra Yo tengo enfocao pa' no ser eliminao' Mi equipo está activao' en México conectao' El respeto lo he ganao' por donde ya he caminao' Estos chicos de lado a lado, todo el mapa contagiado' Las calles quieren más veneno Con tanta velocidad no freno' Andamos sin control por el terreno Ellos lo que quieren es fuego Es disparo, rimas y los tumbo luego, luego Rap, pa, pa, pa De la santa Hablan de mi logo, respeto piden Mucho cuidado con todo lo que dicen Yo ya no voy a dejar que me brincen Mucho menos dejaré que me humillen Esto es real, nada más para que sepando con pura gente Que nunca se rinde, la vida es muy fuerte El amor les atraviesa cuando el de arriba decide Le pido a Dios que de la envidia me cuide Que nunca me deje solo y no me olvide Que le de física a la calle me pide Me identifico por loco y humilde Monterrey, Nuevo León Ellan en la producción Guanazos y Guanajuato Ya tú sabes bien Ay, 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 muy sapo no enón Cabrón que voy de nuevo Tengo mi libreta y repleta de fuego Ando cambiando las reglas de este juego Abrase pa' un lado, mirón, que no soy nuevo Largo, el más grosero está de vuelta El perro anda contento con la cadena bien suelta Conozco los valores, respeto pa'l que respeta No le tire a los míos, los machuco en la yespeta OG, voy siempre cantando la neta Con el mismo sueño, con la misma meta Con la misma P, adentro la misma maleta Cargo una metralleta, letra que tortea jetas No ha sido fácil, no cualquiera llega el duro Pero no imposible si piensas en tu futuro No hay vuelta pa' atrás, pa' de la yo se los juro Que me voy en chinga brincando como canguro 002, el chicano no el boss Me gastaba el sueldo en base pa' de un mil hacer dos Dos mil tres, putas veces me libré de la prisión A mí me las furté el pillo, la distribuí el bufón Y entre multiplicación, me metí a la grabación Me gastaba las ganancias produciendo otra canción El McCoy se fue a prisión, el tío se fue a prisión Spider se fue a prisión, y yo haciendo otra canción Bendita música, porque tú fuiste la única Que hasta hoy puede juzgar cada paso de mi carrera Bendita música, de años fuiste la única En matarme el hambre que mordía como una perra Que tú sabes joven, lo que es madurar joven Y amar más al barrio porque la familia roba es otra cosa Si tú ves mi mundo color rosa Es porque tus jefes crearon una mariposa Que yo rai, que tranza gips hay Ah, sigo teniendo el estilo más potente de los que hay No me equivoco, que tranza banda loco Ando con el yams generando mucho, no poco Ideas en el coco que me muestran el camino Ando con los billetes como pelando pepino Se fue por donde vino, el que me discrimino Mientras yo cocino, buena mierda perro sin perder el tino Por eso brindamos con rucas y también buen vino Tenemos que gastarlos, no caben en el cochino Yo soy el que arruino toda su carrera Porque pesa mi flow y también pesa mi cartera Dame treinta y lo termino, juro que tengo buen tino Llevo cuatro retras completas jugándole al destino Independiente en la disquera, cachorro se hizo padrino No trabajo pa' culeros, tú pregúntale a mis primos Cuergo fino, bien forjado, pedugado pa' la antigua De esos que sacan el pecho y el barrio siempre vigilan Traigo paca en la cartera y como veintitrés de pila A mí con eso sí me basta y que la cosa esté tranquila No me alteren, ya ando con ángel por poco mueren Total que no es sorpresa enterarse que no nos quieren Soy el invitado incómodo que se sentó en el trono Y unos siguen preguntando como si ni tengo tono Suenan igual, nadie les dice Aquí su papá pa' que apunta y revise Toda la vida cantando por las metas que de morro siempre quise El barrio bravo, mucha analiza, cierra la boca, cuida que dice Ocupo hablar por mí, por mi abril y se cae Desde los barrios más pobres, los barrios más bravos El sur trae ese rifa, enemis no salen a salvo Loco, así me late a andar desde morrío A las veinticuatro cegando marihuana y pastillo Pocos pero locos, locos como pocos Mis contras ya saben el desmadre que provoco Saben que me vale madre que en la guerra estoy al frente Huele a mota, cueta y muerta, el tren loco te está presente Las marcas llegan solas, hay una bronca tras otra Somos objetivos de enemigos y de chiotas El que se raja pierde, acá fumamos verde Somos puro perro que no ladra, no más muerde Cruyo haber nacido aquí en mi México querido Rollar pa' la derecha y caminar con puro ruido La primera regla que en el barrio es el respeto Los sureños mexicanos estamos listos para el play Animal, ya tú eres el que se mira mal Porque nadie te pela y tú tiras y tiras, retírate carnal Si son puro cuento pero cuenta Peter Pan ¿Qué tú harías? Ni te pelarían si no existiera el can Cantar, te falta chambear, te falta y afinar Garganta porque ya suenas bien pata, pata y pa' transparente Pa' tan pa' que te sientes sin dientes y a mamar Que para eso son mis dientes Me hicieron cabrón con el paso del tiempo Yo nunca fallo ni me quedo en el intento Le meto huevos por los que yo represento Voy a llegar bien lejos aunque sea lento Tarde, pero sin sueño llegó al trabajo Con un verguero de hambre doy gracias al que me trajo Estoy contando mientras me quemo un tabaco Pensando en lo que me espera y en ya no seguir abajo Carajo, ya siento que me desparpajo No puedo esperar la hora y ahora menos me relajo Si, saca la lumbre, prende wheel Pa' no pensar en mierda mientras continúo aquí Que pase el tiempo, la vida que queda mal Si prendo uno, les digo no voy a parar Que mal me queda si lloro que voy a arreglar Nada, nada, nada Abran el paso cabrones que ahí viene el MC que a todos los educa Chingo de rucas y clásicos tirando rimas como una bazooka Yo quiero ver todas las manos arriba y a todos moviendo la nuca Llegaron los cuatro fantásticos, se te bajó el azúcar No se me sube por las cosas que tuve Si bien abajo anduve, después cayó fama en YouTube A la mierda tu mala vibra y tus falsas actitudes Primero andan tirando, después quieren que los ayudes Pongan atención cabrones que vine a poner el orden Los amiguitos se van, las perritas son pa'l desorden Hoy te doy tus nalgadas, voy a hacer que te desenvolves Descifro la jugada fácil, como Sherlock Holmes Las voces sencillas, si no vas a ayudar no estorbes O en otras palabras más regias, wey no me la engordes Es fenomenal, en el hotel, con los de alzada fumando la gold Si no sabes cuánto gano, mejor ni te importa Haciendo feria, así de bolete, puro billete Tengo bien armado mi cuadro, ninguno me falla, así jala mi gente Cada quien agarra su patrulla, mis órdenes todo la suma No sé a qué santo le recen, pero nunca menos terminó No sé a qué santo le recen, yo estoy flaco Mendoza La versión mamalona La versión mamalona ¡Gracias!